Los gobernadores se pusieron guapos este 15 de mayo con los profesores. En medio de un llamado de austeridad del gobierno federal, los gobiernos de Nuevo León, Guerrero y Veracruz apapacharon a los profesores el Día del Maestro. Por tradición, los mandatarios estatales consienten al magisterio con el objetivo de tratar de conservar futuras alianzas. Hoy vamos a hacer un repaso por tres estados de cómo consintieron a los profesores el Día del Maestro. Pero antes de continuar, quiero dejar muy en claro, no es que los maestros no se lo merezcan. Lo que vamos a ver es la actitud de los gobernadores hacia el magisterio, hacia los sindicatos. Y comienzo con el caso de Cuitláhuac García, gobernador de Morena, en Veracruz. Él convivió ayer con más de 3.000 profesores en el World Trade Center de Veracruz. Hubo un desayuno, hubo grupos musicales en vivo y rifó cuatro automóviles como parte del Día del Maestro, insisto, para profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí está el primer caso. El segundo, Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, él es del PRI. Él estuvo conviviendo con profesores de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El evento, el pachangón, se hizo en el Salón Mundo Imperial en Acapulco. Él rifó, ni más ni menos que seis automóviles. Dio estímulos económicos y medallas por antigüedad también a los profesores. Estamos viendo un tuit de donde presume precisamente esta celebración. Ofreció un desayuno, criticó de paso la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, que ya reciente, ayer mismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero eso sí, la reunión fue con la sección 14 del CENTE. Y dejó fuera a la CETEJ esa decisión de profesores que forman parte de la coordinadora. Él es otro de los que se puso guapo con los profesores y con la rifa de vehículos. Ocurre el caso quizás más escandaloso del país. Ocurrió en Nuevo León. El Bronco. Llama la atención porque acabamos de ver tweets de cómo Cuitláhuac García y cómo Héctor Astudillo presumieron sus convivios con los maestros, pero el Bronco no los presumió en las redes sociales. Vemos esta felicitación vía Twitter, una felicitación bastante genérica, pero quien sí lo presumió fue la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde incluso hasta subió fotografías con el mismo gobernador Jaime Rodríguez. El Bronco entregó cheques gigantes, de esos que suelen emplearse en los programas de concursos, que son realmente cheques simbólicos, pero que se canjean por los verdaderos. Cheques gigantes por un total de 60 millones de pesos para apoyos al sindicato. Los apoyos son para una clínica de salud y para un centro antiestrés de los profesores. Y además dio reconocimientos y gratificaciones por antigüedad. Y voy por partes. En cuanto a la clínica de salud, que es para la sección 50 de los maestros del sindicato, ya había prometido previamente darles 70 millones de pesos. Y también les había prometido a los profesores 300 millones de pesos para que curan un déficit de la institución. Bueno, el cheque simbólico que entregó ayer fue de 20 millones de pesos. Pero eso no es todo. También entregó un cheque para el centro de bienestar, que va a ser para los profesores, y ellos podrán ir a eliminar su estrés con masajes relajantes. Va a haber algo que se llama reflexología. Por favor, si alguien conoce la reflexología, que me escribe y que me detalle en qué consiste. Va a haber también terapia facial. Y se van a realizar sesiones de desintoxicación de salud o de renovación. Para este centro de bienestar, el gobernador entregó ayer un cheque de 40 millones de pesos. El bronco indudablemente se llevó las palmas como el más dadivoso para los profesores en el Día del Maestro. Como reflexión final destaco que aún queda en evidencia el poder que tiene el magisterio en los políticos. Aún queda en evidencia cómo el asente mueve montañas en la política actual y que logra que los mismos gobernadores les den apoyos a la vista de todos. Apoyos que los gobiernos, que los mandatarios estatales no pueden callar, no pueden ocultar y que ni modo tienen que reconocerlos a todas luces. Entonces, todo obviamente con miras a por si se necesita en algún futuro su respaldo, pues puedan obtenerlo sin ningún problema. ¿Cómo ven este tema? Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas. Recuerda que subo videos todos los días. Y te invito a que revientes el botón de like.